Te Quiero Con El Corazón Te Quiero Con El Corazón Fallé, yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a todo celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, subí, bajo Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, subí, bajo Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na 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 Ah, ah, ah